15 cosas que no sabías hace 5 minutos. Debido a la microgravedad que hay allí, así es como luce jugar con un yoyo en la Estación Espacial Internacional. Si lo sueltas sin más, a diferencia de aquí en la Tierra, este no caerá. Pero se ve curioso cómo es que puedes lanzarlo en cualquier dirección, ¿no crees? Estos son algunos de los trajes Exoesqueletos Hull. Estos trajes prometen ser tanto una gran ayuda para personas con limitaciones para moverse, como también una herramienta que ayuda a cargar grandes pesos sin sobreexigir los músculos. Así es como lucen algunas curiosas esculturas realizadas por abejas, así como lo escuchaste. El truco está en dejar que las abejas construyan sus panales en estructuras con una forma ya determinada. Y de esta manera, los panales tomarán estas formas de una manera muy precisa. Estas esculturas forman parte de un proyecto de Thomas Libertini, llamado Thousand Years. Lucen impresionantes, ¿no crees? Esto que estás viendo ocurrió en Nepal, y es algo que se está volviendo cada vez más normal. Un rinoceronte comenzó a caminar por las calles con total calma, llamando la atención de todas las personas alrededor. Esto se debe a que la población de rinocerontes en este país creció considerablemente, por lo que cada vez que se acercan más a las ciudades, posiblemente sea en busca de alimento. ¿Sabías que se puede crear arte con microbios? Se lo llama arte microbiano. Y para realizarlo, se utilizan placas de agar como lienzo, donde se colocan microbios o gérmenes en ciertos patrones para crear diseños o ilustraciones. Interesante, ¿no es así? Estas son algunas de las vistas que se pueden observar desde la CN Tower en Toronto, Canadá. Esta, además de ser bastante elevada y tener grandes ventanas en la parte superior, posee una sección en la que el suelo es completamente de cristal, además de 340 metros de altitud. Esto es lo que sucede cuando abres una botella que contiene cloruro de titanio, un líquido que produce una gran cantidad de humo blanco al reaccionar con la humedad del ambiente, y con el que si bañas cualquier objeto, este se volverá extremadamente humeante también. Así se ve cuando un adicto a la adrenalina tiene mucha confianza en sus habilidades y realiza speed flying con un parapente sin tenerle miedo a la muerte. ¿Sabías que existen peces voladores? Estos peces, también llamados exocéticos, poseen unas largas y anchas aletas que les permiten tomar vuelo sobre la superficie del agua cuando es necesario, pudiendo alcanzar velocidades de hasta unos 60 kilómetros por hora al planear. Aquí puedes ver cómo es que unos cuantos de estos increíbles peces vuelan para escapar de depredadores. Al parecer, si tienes una herramienta lo suficientemente afilada, la madera puede comportarse como mantequilla. ¿Tú qué opinas? Esto es lo que sucede cuando sobreexiges demasiado un disco de freno. Estos suelen calentarse debido a las fuertes fricciones que soportan, pero si esto es llevado al máximo, estos simplemente estallarán, quedando completamente destruidos como puedes ver. Aunque en un primer momento quizá esto parezca un pobre perrito muy asustado, en realidad es una muy realista almohada en 3D. Así es como luce y suena un extraño xilofón de fricción. Estos instrumentos funcionan al frotar distintos materiales como, en este caso, grandes barras de aluminio. Así es como funciona una compleja máquina de la marca Intel, capaz de tocar varios instrumentos a la vez solo con pequeñas pelotas. Si alguna vez pensaste que el tráfico por la mañana al ir a tu trabajo o en el transporte público era caótico, es porque nunca viste las grandes estampidas que se generan en los trenes en India. Es muy normal aquí que a pesar de que parezca que no hay más espacio y que el tren está lleno, las personas se empujen e intenten entrar a la fuerza cuando el tren se encuentra en movimiento.